Hola, yo soy Silvia y sean bienvenidos al mundo infinito de los libros donde no encontrarán salida Si hago mucho esto, soy un poco enferma, hoy se me va la voz, pero tranquilos Antes de empezar este video quería darles una No hemos subido porque la universidad nos consumió bastante Nos consumió mucho, no usamos parciales, muchos trabajos, fue horrible Pero ya hemos vuelto El segundo anuncio es que se acerca el mes de octubre, de hecho ya estamos acá sin nada Entonces, como el otro año vamos a hacer un especial así de puro terror Porque la verdad a mí me fascina todo esto, me encanta el terror y me fascina Entonces vamos a volver a hacerlo y pues el sábado otro que vamos a comenzar con un video Hoy vamos a hacer dos reseñas que sería una novela de Wattpad Y un libro en físico porque la verdad nos queda ahí un poco el tiempo Quiero reseñar tantos, pero tantos libros como novelas de Wattpad Pero no he podido así que por lo menos hoy quiero hacer una de cada una Ok, el primer libro que les quiero hablar es sobre un fanfic El fanfic no es de algún famoso de Five Seconds Summer o de One Direction No Es de la trilogía de La Selección Que es esta, que es La Selección, La Élite, La Elegida y tengo estos también Este, la verdad, si ustedes, ya hice reseña de estos libros Así que se los voy a dejar aquí en la cajita de la descripción Y pues la verdad ustedes saben, y si no lo saben porque a lo mejor son nuevos o algo así Yo soy súper mega fan de esta, pues por así decirlo saga La verdad me fascinó mucho, ya la leí hace muchos años Y la verdad me fascina demasiado Me falta la heredera, pero mi hermana lo tiene secuestrado Este, entonces, pues es de esta trilogía Este, la verdad, para entender este fanfic tenéis que haber leído Estos, pues adornando esto aquí Así que vamos a comenzar Como les digo, si no lo han leído Si no han leído hasta Hasta este libro No vean el video Y aquí les dejaré el minuto Para que vayan a ver la siguiente reseña Porque esto contiene muchos spoilers Así que bueno Supongo que ya te fuiste Y los que se quedaron son los que han leído los libros O los que se quieren spoilear y les da igual Así que comencemos Todos sabemos Vamos a recordar Que en el tercer libro pasa algo que Marcó mucho y que me doyó mucho Que fue el que Maxon descubrió a América y a Aspen Entonces Él se enojó Y iba a elegir a Chris Por despecho Entonces Cuando ya la iba a elegir A ella En eso llegan los rebeldes Y matan a Celeste Al Rey Clarkson A la Reina Amberly A la Creo que era una doncella Si mal no me equivoco Que no recuerdo su nombre Creo que era Annie De También la matan Matan a muchas personas Y en eso pues ya sabemos Que le disparan a Maxon Y a América Creo que muere Pero en realidad no murió Y al final Eso hace que Maxon Recapacite y diga Amo a América La amo Cásate conmigo Tengamos mil hijos Y pues ya sabemos Que se casan Tienen hijitos Y muy 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 feliz El asunto Y muy dulce Entonces En este fanfic Verdad que había olvidado mencionar El fanfic es La única De Así que aquí dejaré Como quieran Lo pueden encontrar En Whatsapp Y en una página Aquí estará Aquí todos los dejaré abajito Por si no tienen Esto El ataque rebelde Nunca nunca ocurrió Entonces pues No murieron muchas personas Maxon Recapacitó Y eligió a Chris Por despecho Después de eso América va y habla con él Y se da cuenta Del error que ha cometido Y pues ella Se va porque le dice Ya le dijiste a Chris Ahora Atente a las consecuencias Entonces Ella se va del castillo Súper triste Porque era como de Amo a Maxon Después de eso Cuando llega ya a su casa Le llega una carta De Nicoleta Que Por si no saben O por si no recuerdan Es la reina Bueno No la reina Perdón Es la princesa de Italia Entonces Le dice Que le tiene Un rato que hacer Y que si se quiere ir Allá A Italia Entonces Pues ella dice Está bien Y manda a Y pues le dice También que su familia Entonces manda Su familia A otro lugar Para que estén a salvo Para que el rey Clarkson No les pueda hacer nada Ya que se va a ir Por así decirlo De ilegal Ya que Todos los que Se van De Ilea Tienen que pasar Por el rey Y él tiene que aceptar O denegar Si se van O no Entonces ella sabía Que no lo iban a dejar Y después de un show Total Se logra ir allá Cuando llega allá Este Pues Se queda como Más o menos Un mes Dos meses Creo que era un mes Y pues Conoce al papá De Nicoleta Conoce a A Filipo Y a muchas personas más Y la verdad Ve lo diferente Que es Allá en Europa Que acá en Ilea Ve que allá no hay castas Que es feliz Que todos son libres Entonces pues Ella se queda Muy sorprendida Y fascinada Entonces Ella Pero nunca No le dicen Porque la han llevado Cuál es ese trato Que le tenían Hasta que ya Pase como un mes Y le dicen Que la han llevado Ahí porque Ellos querían Que ella fuera La reina de Ilea Que Maxson la escogiera Porque ella tenía Ideales Así de Eliminar las castas Entonces pues Ella les hubiera ayudado Muy bien Pero al final Le dije Así que le dicen Que lo que quieren hacer Es quitarlas La van a nombrar Embajadora de Italia Representante de Italia Ella Se queda asustada Y dice Pero es que yo no sé nada Yo no sé nada De leyes De comercio No Entonces le dice Por eso Te vas a quedar aquí El resto del año Porque creo que eran Ocho meses Entonces Bueno El punto es que Se va a quedar El resto del año Para estudiar Y dicho y hecho Ella se queda Y estudia Y se prepara Para enfrentarse Al rey Flaxon Entonces Y mientras en Ilea Maxson y Fries Todavía no se casan Ya que Maxson Está súper arrepentido Y quiere América Entonces total América Cuando ya está lista Es tiempo De volver A Ilea Y ella regresa Como la embajadora De Italia Entonces ella va Súper nerviosa Y va Esa es mi parte favorita Ella va en el carro Y en eso se baja Y todos El rey La reina Maxson Fries Están así en filita Esperando a recibirla Y ella va caminando Y no se le ve la cara Y el cabello Porque trae un enorme Enorme sombrero Entonces va caminando Y cuando llega Enfrente de ella Se quita el sombrero Y es como Majestades Y todos siguen como de Esta América ¿Qué hace? Quiere ir la embajadora Y pues Y le dicen eso Y ella de ¿No les dijo el rey? Bueno Yo soy la embajadora Entonces después de eso Pues ya Desembocan muchas cositas Que la verdad Me gustó mucho Este fanfic Está súper bien escrito Cuida muchos detallitos De la selección Está súper bien escrito Y la verdad Está muy bien desarrollado Los capítulos son muy largos Pero valen la pena A mí me fascinó Y creo que se irá A uno de los top 10 De mis libros Favoritos Y la frase que me gustó Es Te quiero a ti Y si tengo que volver A competir Para estar contigo Dios Quiero ganar Y lo que Ya les voy a hablar El físico es El sinsentido El amor De Javier Ruescas Ay, el monoportado Es hermoso Voy a dejar el libro aquí Para contarles Para contarles un poco Sobre mi experiencia Con este autor Bueno, la verdad Yo conocía a Javier Ruescas Bueno, no conocía a persona Sino que oía hablar de él Cuando estaba el boom De Play De la trilogía Play La verdad Todo el mundo hablaba Sobre esa trilogía Y antes de eso Yo ni siquiera sabía Quién era Javier Ruescas Eso fue como en el 2014 Más o menos Me calculo De verdad Entonces Yo la verdad Este Era como que Ñe No me llamaba mucho La atención Este Pero Un día descubrí Su canal en Youtube Y se los dejaría abajito Y la verdad Me fascinó Su forma de hablar Su forma de expresarse No sé Algo me gusta mucho De él Dije A lo mejor Están muy padres Sus libros Necesito leer Uno O todos De hecho yo quiero ya Leer mucho este Y quiero leer la trilogía De Lectro Pero pues aquí no está Entonces Yo estaba súper fascinada Y Quería leer un libro Pero aquí en Saltillo No había ninguno Entonces yo estaba súper deprimida Entonces Cuando fue la Fila La Fila Internacional Del Libro de Alteaga Lo vi Y de hecho Mi plan no era Comprar este Mi plan era Comprar el de Mi plan era Comprar el de Chupa al Perro De Germán Germán Porque la verdad Yo soy súper Hiper mega fan De Germán La verdad Me encanta Me divierto mucho Viendo sus videos De Juega Germán Pero este libro Si está aquí En todas partes Y lo puedes encontrar Muy fácilmente Y este no Entonces dije Mejor voy a comprar este Y la verdad No me arrepiento De nada Ay Se trata Sobre una chica Llamada Lana Que ella tiene 17 años Y pues la verdad Ella nunca Como que se ha enamorado La verdad La historia Comienza cuando Ella va a una fiesta Donde su amigo Ciro La ha invitado Y pues ella Este Va a la fiesta Y pues la verdad Nos está divirtiendo mucho Que digamos Además está esperando A su mejor amiga Julia Que nunca llega Y ahí en la fiesta Llega un momento En el que su amigo La abandona Y se queda sola Y en eso Llega un chico Llamado Jacobo Casanova Y ve que tiene Los mismos gustos Que ella Por el arte La deja Y se va con la novia Porque su novia Era la La dueña de la fiesta Y pues ella Al final decide irse Y se va A su casita Súper bonita Y no lo digas Y se va A su casa Y Pues ya Y al día siguiente Va Ciro Y le cuenta Ya que Ciro Tiene un blog Donde escribe historias Este Entonces el jefe Le dice Adivina que pasó ayer No pues es que Jacobo Casanova Ha engañado A su novia Ahí en la misma fiesta Que era De ella Y pues la verdad Jacobo Casanova Se había ganado La fama De romper corazones De ser un mujeriego Y rompe corazones Resalto mucho Esta palabra Por más adelante Ahorita lo voy a explicar Perdón Entonces Entonces Pues ella se quedó De Ah pues está lleno O sea la verdad A mí no me importa Eso Entonces Se va A ver con su amiga Julia Y en eso Julia le dice Que ha conocido A un chico Súper lindo Que se pidieron Los números Y así O sea una historia Normal De cómo conoce A un chico Que está enamorada Que va a salir Con él Y bla 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 Y pues ella Se queda de Ah está muy bien Y en eso Ella le dice Que es Jacobo Casanova Y Lana está como de Really Ella Lana le había Jurado A Julia Que si ella Se estaba equivocando Que se estaba Escribiendo un chico Incorrecto Lana Haría todo lo posible Para que se diera cuenta De que estaba Haciendo mal Entonces Ve que están saliendo juntos Y ahora la Misión de La misión de Lana Es romper Esa relación Que su amiga Se dé cuenta Que es un patán Y se aleje De ese chico Antes de que le rompa El corazón Pero Que el chico No se dé cuenta No Que el chico No crea Que ella lo quiere Sino simplemente Que se aleje De su amiga Para que no le haga Daño Y También pues También es ese problema De que ella quiere Estudiar artes Pero Tiene miedo A decirle a su padre Esto Entonces la verdad Me gustó Demasiado 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 Este libro Fue un libro Muy entretenido Me gustó Me reí Lloré Muchas cositas más La verdad Me ha dado una parte Mucha risa Ya que en cierta Es que en cierta Parte del libro Para no dar spoilers Dije Oh my god Se apareció Mi libro Rompame el corazón Que aquí estaba apareciendo Espada Instantáneo Si quieren leerla Leanla La verdad Estoy trabajando Muy muy duro En esta novela Y le estoy dando Todo sobre mí Y muchas amigas Me han dicho Que esta novela Es su favorita De las que yo he escrito Así que leerla Entonces pues ya Básicamente se trata Sobre eso Como llegó a la conclusión De que a veces Que te rompan el corazón Es lo mejor Que te puede llegar A pasar En la vida La verdad Amo este libro Lo amé También se irá Al top 10 De los mejores libros Y Dios Me encanta Así que Pues ya saben Sería todo Recuerden Darle like Suscribirse Comentar Compartan Este video Si les ha gustado Y pues Creo que esto sería todo Nos vemos el sábado Bye